El Stent intracoronario y periférico fue mi oportunidad de contribuir. Comparado con todo lo que he hecho, eso fue lo más exitoso. Me acuerdo exactamente cuando se me ocurrió la idea. Fue en una discusión del inventor de la angioplastia por balón, describiendo las limitaciones de la angioplastia. En ese momento, inmediatamente, se me apareció en mi mente una solución mecánica. Usted lo lanza en el año 85, por el año 88 aparece la primera patente, empieza en el año 1991 a surgir efecto. Y recién, en el año 1924, 1925, empieza a tratarse las arterias coronarias que son las más trascendentales. ¿Qué sintió en todo ese lapso, desde que se lanzó hasta que se comenzó a usar, cuando usted veía que había posibilidad de salvar la vida a ciertas personas y no se estaba logrando? La ventaja que yo tuve es que no tenía expectaciones. Entonces, como yo no esperaba mucho de esta invención, todo lo que pasó fue sorprendente para mí. Lo más importante es la validación del trabajo que uno hace. Al principio es bastante dura para tratar con la inseguridad y con el miedo de que uno está haciendo algo mal. En el caso del implante permanente, como es un stent, mi obsesión era las complicaciones a largo plazo. Entonces, yo tuve muchos años hasta que me empecé a tranquilizar. Pienso que en el futuro hay un camino hacia el sueño del ser humano biónico. Lo que vemos en las películas, como Scarlett Johansson ahora en la película reciente y todo eso, eso no está muy lejos de una posibilidad. ¿A qué se refiere con la película de Scarlett Johansson? ¿Qué es lo que está tan inminente? ¿Qué tipo de vida nos espera? La velocidad en la que estamos aumentando nuestra expectativa de vida aumenta casi cada dos o tres años. Entonces, tenemos muchas enfermedades de desgaste, sea más articulaciones, sea en el cerebro, sea en el corazón. Así que la necesidad de reemplazar órganos en el futuro o funciones que se han perdido por añejamiento va a ser una necesidad real. La influencia de cibernética y de la computación y los materiales nuevos, la nanofabricación, los materiales compuestos y todo eso pueden llevar a algo similar a lo que se ven en esas películas. No están hechas perfectas en ese sentido, desde el punto de vista científico, pero hay algunas cosas que son compatibles con la realidad. Ahora muchas ideas acerca del transhumanismo, que es el reemplazo de funciones naturales del ser humano por semiartificiales. Eventualmente esas cosas van a cristalizarse. ¿Algo más que quiera decir para finalizar? A mí me encantaría que la siguiente revolución en la medicina salga de la Argentina de nuevo. Acá ha habido pasos muy importantes, el bypass coronario por Favaloro, la oportunidad que tuve yo con el Stent. Espero yo que haya más contribuciones en el futuro, más grandes y mejores que las contribuciones pasadas. A veces uno piensa que van a hablar de ciencia y tecnología y se encuentra hablando de cosas medias extrañas. Doctor, muchas gracias por la paciencia. Salió muy bien.